Ya. Hola, ¿qué tal amigos Coctel Lovers? Ya estamos aquí en su programa favorito, El Coctel, en el mejor canal de televisión, Colimote TV. Recuerden que estamos ubicados en Avenida Manuel Álvarez 33B. Por si estás aquí, puedes llegar y pasar y probar uno de los tres ricos trados que prepararé el día de hoy. También estamos en las instalaciones del mejor café, Colimote Coffee Shop, donde podrás disfrutar de ricos frappés, mocas, sodas italianas, cafecito americano, algo rico para ahorita que se soltó la lluvia con sol, pero parece que el clima empieza a bajar la temperatura y vamos a disfrutar de lo caliente o si ya traes mucho calor, pues algo frío como lo que te voy a preparar el día de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a invitar aquí a los amigos, a los grandes seguidores de Coctel. Y felicitar también a mi queridísima amiga Gabriela Nahid. Un fuerte abrazo hasta ahí, que nos traiga un pedacito de pastel o algo rico para compartir y que nos diga dónde va a ser la party, porque nos vamos a lanzar con nuestros drinks ya preparados y unas buenas charlas o no, mi querido pinche Alfredo. Así es. Así es, dice él. Y bueno, ya tenemos aquí saluditos a mi esposa Tania, también a José Luis, aquí al formar y a Marcelo Niñán y al público de jóvenes emprendedores, trabajadores que nos acompañan el día de hoy, que también van a deleitar estos ricos tragos. A la buena Claudia, que por aquí anda, se nos escurrió. Y a mi hermano, futuro compadre Alan, saluditos. Y a mi sobrinita Alana. Y a la buena Letty Banda, que todos los miércoles nos ven desde Guadalajara. A mi comadre Laura. Y a mi suegra Pupis y a mi señora madre también. Vámonos de lleno ya. Vamos a disfrutar de un rico Tom Collins con la variante de que le vamos a usar frambuesas. Entonces, ¿qué ocupamos? Bueno, ocupamos frambuesa fresca. Aquí el buen Alfredo se fue al campo y nos cortó unas cuantas. Cuatro frambuesas ahí en nuestro vasito. Vamos a agregar un poco de jarabe natural. Que viene siendo aproximadamente media onza. Vamos a colocarle el jugo de medio limón. También ahí nos lo hizo a favor de mandarnos el buen Javuz. Se anduvo espinando un poco. Y hasta una rusa se trajo, ¿ah? Hasta una rusa se trajo el buen Javuz. Está, jugo de medio limón. Vamos a martajar. Soltar el sabor y el olor de esas ricas frambuesas. Vamos a colocarle once y media de ginebra. Vamos a agregar hielito. Hielito. Vamos a darle un top de agua mineral. Y vamos a decorar con un cuarto de limón. ¿Por qué no puedo compartir el video con mis amigos? Porque no tienes amigos. Un cuartito de limón. ¡Oh, qué fuerte! Un cuartito de limón y una frambuesa ahí para... ¿Me entienden bien? Estoy en vivo, no puedo... Yo no me escucho nada más. Y un popote pequeño. Saludos ahí al buen Jomo Mendoza también que nos está viendo. Y tenemos un rico de Brambler o Gin Tonic de frambuesa. Delicioso. Refrescante. Un trago espectacular. Para sorprender. Y saludcita. Está de súper lujo. Pero vamos a mezclar bien para que se integre todo. Y ahí les va. Y ahí les van más popotes. Y seguimos aquí con más saluditos. Saluditos también a mi buen amigo Esteban Núñez, ahí gran líder de Sente Joven. A mi buen amigo Jebus. Al buen Goldo. ¿Ahí está el Jebus? Ya, nomás que te... Ya. Y bueno, como ya regresó la buena Claudia, saluditos otra vez para ella. Y también vamos a mandar saludos hasta Comala. A los portales, lugar típico ahí, lugar delicioso, rico. Donde nuestra amiga María Valencia nos consiente con ricas botanas, ricas bebidas. Todo comandado por un grupo excelente de meseros y cocineros que nos hacen pasar la tarde rica. Y bueno, pues también nos podemos quedar el calor con una rica cervecita ahí. Y también saludar a nuestros amigos de Don Tavo Tortas, donde puedes desayunar increíble. Las mejores tortas de aquí de la villa. Lo mejor de lo mejor aquí, justo contra la esquina del Jardín de la Villa. Vas a encontrar sabor, sabor villano. Tortas, tacos y desayunos Don Tavo. Y vámonos con nuestro siguiente trago. Lo he llamado Blueberry's Dye. O sea, yo no tengo la culpa de que en su escuela no se hayan inscrito al club de inglés. Yo sí me inscribí al club de inglés. ¿Cómo se llama? Blueberry's Dye. Ah, presón. Entonces, ¿qué ocupamos? Bueno, pues blueberries. Aquí para el buen Alfredo, pues son arandanitos. Arándanos. Igual, mismo procedimiento, solamente que vamos a utilizar vodka. Vamos a agregar ahí unos, unos cuantos blueberries. Ahí está. Vamos a colocarle jarabe natural. Media onza aproximadamente. El jugo de medio limón. Vodka. 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 Vodquita. Vodquita rica. Vodka. Que rica vodka. Ja, ja, ja. Rica vodka. Sí. Vamos a macerar. Aplazamos ahí nuestros ricos blueberries. Amigos ruso. El scrabberry. La bush. Blueberry. Várate hoy. A ver. No. Este es blueberry. Aquel es cranberry. Pintamos bonito. Vamos a pintar unos cuantos más. Vamos a colocar hielo. Saludos ahí hasta Guadalajara. A mi tía Patilosa. A Leticia Sandoval. Saluditos. Desde donde nos ves. Dinos qué te parecen nuestros tragos. Si los has preparado. Si quieres otra cosa. Platícanos. Quiero saludos desde Guadalajara. Saluditos. Leticia Sandoval hasta Guadalajara. La Perla Tapatía. Lugar de buen tequila. Mujeres guapas. Mándale. Eso sí. Este. Mariachi. Muchas cosas más. Diversión. Cuéntame más. Dime más. Igual decoramos con un cuarto de limón. Unos berries frescos ahí. Y pues mezclamos. Miren la calidad de tragos. Tragos limpios, frescos, extremadamente refrescantes. El solecito se deja ver. Y bueno, pues ya. Para despedir aquí al buen. Al buen Ron. Ah, este quedó perrísimo, eh. El director de cámaras está. Belísimo. Vale, talgado. Saluditos también ahí a. A la buena Lichita Orozco. Que todos los miércoles les ve. A Eli Peña. También. Gran bailarina. Un beso tapatío. Beso tapatío. Exactamente. Nomás que. Bueno, pues es azul, eh. Sí. Y bueno. Vamos a mandar más saluditos. A la buena Alicia. Al buen Carlos. A todos los chupiamigos. A toda la amistad. A Héctor Cotreras. Al buen Fernando Llerenas. ¿Qué otra va a hacer? Y un segundo. Chilita. Y ya nada más. Porque no tenemos a nadie más. Solito conectado. Y bueno, antes de terminar. Quiero decirte que. Coctel puede llenar de sabor y diversión. Tu evento. Sea boda, 15 años, bautizo, divorcio, funeral. Lo que quieras festejar. Nosotros podemos llevar el sabor y la diversión. Te preparamos una barra de 5 tragos. Libre. Te armamos tu cotización. Y todo lo que tú quieras lo tenemos para ti. Cristalería. Animación. Este, pintar caritas. Este, todo lo que se te ofrezca. Botargas. Botargas. Tenemos para ti. Precios accesibles. Entonces, llámanos sin compromiso al 312-1162629. 312-1162629. Un WhatsApp. O escríbenos directamente aquí en Colimote TV. Mándanos un inbox. Y con gusto agendamos una cita, una prueba, una cata. Para llenarte el paladar y la vista con nuestros tragos excepcionales. Y, para ya irnos con nuestro último y tercer trago. Vamos a preparar un rico Mai Tai. Un trago que, que me hace, Mai Tai. Que me hace acordarme de, de mis noches en el Caribe. Ahí en el, en el crucero que alguna vez, este, anduve por ahí. Para lo cual necesitamos, bueno, pues, los dos tipos de ron. Ron añejo. Ron añejo. Una onza. No se deja. Ya no trae nada. Ya vale. A ver, dale. Pero va directo aquí a la... Una onza. Ahí está. Ya se dejó. Ya le dieron golpecitos por atrás. Como el buen Alfredo. Sabes que es lo mío. Tú lo sabes. Le encanta el golpecito atrás al hombre. Tú lo sabes, papi. Ya tú sabes. Una onzita de ron blanco. Media onza de licor de naranjas. Una onza de ron de coco. Bueno, recapitula. ¿Qué tanto lleva? Ahí les va. Ay, déjame terminar la receta. La receta. A esto le vamos a agregar hielito. Y bueno, ahora sí. Para recapitular, que es lo que echamos en la coctelera. Bueno, pues, echamos una onza de ron blanco. Una onza de ron añejo. Echamos media onza de licor de naranjas. Una onza de ron de coco. Agregamos hielo. Bueno, aquí me están desconcentrando un poco. Aquí estamos. Ahí está. Entonces, es un trago. Y dentro del pipiripipi, pues. Bueno, ahí está. Hielito en nuestro vaso. Vamos a servir colado aquí. No pasa nada. Porque usa puro ron. Y vamos a darle un toque, un toque muy rico. Vamos a darle un shot de amaretto. No, andan. No, andan. Shot de amaretto. Y le vamos a dar el color del atardecer. De las ricas noches en el Caribe. No, andan. A veces se me va a sacar de la manga, andan. Ya dejé, claro, porque no vibraste. Ahí está. Tenemos el toque del atardecer caribeño. Director de cámara. Ya está, pero. Director de cámara. Ah, ya sí llegué. Y bueno. ¿Puede enrolar? Le vamos a dar toque cítrico. Oye, rifó el limón para decorar. ¿Cuánto limón? Un cuarto de limón. ¿Un cuarto de limón? Y unas gotitas. Así nada más. Igual, popotito. Aquí hay uno, mira, partido. Ya partí otro. La partida es para agradecer aún. Mezclamos. Y para adentro. ¿Rico Mai Tai para todos ustedes? Ay, chiquilla. Espectacular. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Ahí les va. Un segundito. Parece que aquí el floor manager y producción se pusieron de acuerdo. Me sacaron de la transmisión. ¿Dónde estamos? Aquí estamos ya. ¡Sueve! Es un rompefuegos. Está chula. Está José José. Está José José. Bueno, aprovecho de saludar al buen Jorge, al Chapa, al gran Chapa Nalgas, que por ahí anda en bicicleta. Y bueno, ¿quién más? Saluditos, algo más que se les ofrezca. Nada más. Está delicioso, la verdad. Está muy bueno. Está pesado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado porque está pesado. Es que es para hombres, Alfredo. Es para hombres. Sí, el color rojo lo dice todo. El color lo dice todo. Rojo atardecer. Y bueno, ya con esto, con este último trago, se despide de ustedes su servidor, Odín Solórzano. Recuerda que nos viste en el mejor canal, Colimote TV, en tu mejor programa de tragos, el cóctel. Te quiero mucho, te quiero ver tomar, pero con moderación. Y hasta la próxima, Coctel Lovers. Ya, güey. Con tipo de la espalda, con tipo de la espalda. Güey, ya, córtale. Al rojo.